Después de lo que ha pasado el domingo, nosotros queremos saber. Y generalmente yo, ¿qué es lo que suelo decir generalmente al inicio o al final del programa? Hoy les dije, tenemos un programazo porque hay dos invitados de lujo. Y con la producción, al invitado que hoy en minutos les voy a presentar, siempre lo tenemos en agenda porque es un verdadero lujo. Y yo les decía, reservemos a este profesional para luego de las elecciones, porque yo sé que va a ser un análisis brillante. Y más de una vez yo digo, como profesional de la psicología uno fantasea y dice, qué lindo podría haber sido tener una charla con Freud, con Jung o con los grandes de la psicología. En este caso, soy una agradecida porque voy a poder tener una charla con uno de los grandes de la sociología. Para mí es un privilegio poder contar hoy con la presencia de Luis Costa. Para mí, la mente más brillante de la sociología en Argentina. Así que, como les digo, es sociólogo, es analista político, escribe como los dioses, lo pueden leer generalmente en perfil. Así que, bienvenido Luis Costa, Guillermina Rizzo te saluda. ¿Cómo te va, Guillermina? Bueno, agradezco tu enorme y exagerada introducción hacia mí. Así que, bueno, ven tu barco. Ninguna exageración. Te lo he dicho en persona y yo creo que quienes te leemos, quienes te seguimos, quienes a través tuyo hemos conocido a Luhmann y a tantos grandes pensadores, estamos convencidos que es así. Pero ya para entrar en tema, Luis, vos días pasados habías hecho referencia a la incertidumbre y decías que no es solo una propiedad del sistema político, sino que en la sociedad aparece por todos lados. Luego del resultado del domingo, ¿podemos decir que estamos en un escenario más certero, que hay más certidumbre o analizando un poco los procesos sociales como lo haces vos, decimos no, seguimos en estado de incertidumbre? Bueno, mira, en realidad la incertidumbre en la sociedad tiene forma de paradoja, ¿no? O sea, cualquier paso que va analizando la incertidumbre abre la duda por el próximo paso que va a venir y abre una incertidumbre nueva, ¿no? Bien. Digamos que todos los procesos sociales en realidad están agarrados de la necesidad de ir resolviendo diferentes niveles de incertidumbre en cada nuevo momento que la sociedad te pone frente a vos, ¿no? Obviamente que hay procesos sociales que son más rutinarios, ¿no? La rutina no necesita tanta decisión porque casi que se repite sin reflexionar demasiado sobre ella, ¿no? Por eso se la llama rutina, a no ser que, no sé, algo de nuestra rutina se le enfrente a algún tipo de novedad en el medio, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a dar un ejemplo básico, sale alguien a la mañana y de repente hay parado de transporte. Entonces, tiene una nueva incertidumbre que en vez de hacer lo que hace todos los días que ir al mismo lugar a tomar su mismo transporte, tiene que generalmente tomar una decisión. Si querés este ejemplo básico de la vida cotidiana lo podemos tragar a las elecciones, ¿no? Sí. Ya que lo nombraste al querido Luhmann, ¿no? En realidad, una cosa muy linda que Luhmann dice sobre la política es que la política cada dos años, digamos, genera su propio proceso de incertidumbre, ¿no? Su propio proceso de desestabilización, es el término que él usa. Es decir, va a un proceso electoral que estructuralmente tiene un resultado desincierto. Puede haber mayor o no certeza de quién va a ganar o quién tiene más o menor ventaja, pero estructuralmente la política cada vez que hay una elección en Argentina y en todo Occidente, que es donde generalmente tenemos más elecciones, los resultados son estructuralmente inciertos, porque va la gente a votar y hasta que no se cuentan los votos no se sabe, ¿no? El recorrido que hemos tenido este año, particularmente si querés, el elemento que le agrega un poco más de incertidumbre a la incertidumbre estructural que tiene. ¿Qué pasa cuando la incertidumbre basal que está en todos los procedimientos aumenta el volumen de la incertidumbre y hay más, ¿no? Este año el tema de mi ley, el tema de que haya tres candidatos en juego y no dos grandes partidos, sino que pase a tres. De alguna manera la forma que operativamente el sistema político tiene que resolver eso es a través de elecciones. Bueno, puede haber muchas dudas, pero alguna vez que hay elección, digamos, por lo menos hasta ese momento, da respuesta, ¿no? A vos mirá qué interesante, porque da respuesta y automáticamente cuando es la pregunta, bueno, entonces ahora qué va a pasar. Una nueva incertidumbre. O sea que, toda, y es más, cuando se resuelva la segunda vuelta, va a haber una incertidumbre nueva. Bueno, ¿va a poder gobernar o no va a poder gobernar? Así que en realidad la incertidumbre es algo que nos acompaña. Vos hablabas del psicoanasi, ¿no? Yo también me psicoanarizo mucho, siempre hago el mismo chiste que cuando termino la sesión ando perfecto y a partir de ese momento empiezo a reinarla hasta la próxima sesión, ¿no? Entonces, en general, lo que me parece que es importante es cómo sería con la incertidumbre. Ahora, después, si vos me permitís, a mí me parece un tema que no sé si te parece interesante, pero que tiene que ver con qué lectura se hace una vez que la incertidumbre, por lo menos hasta ese momento de la elección, se produce, y cómo se leen los resultados, ¿no? Es decir, los resultados se aceptan, no se aceptan, se enojan, no se enojan, los protagonistas, porque tiene que ver con el... Acaba de ocurrir que para mucha gente fue una sorpresa que esperamos a salir a primero, ¿no? Y que por lo tanto el peronismo recuperaba una gran cantidad de votos. Y la lectura que se ha hecho en general, creo que gran parte del periodismo es, en vez de tratar de entender qué pasó, hay una especie de enojo y de asignación de sentido al resultado, basado fundamentalmente en la idea de, bueno, acá lo que pasó, que el plan platita, y que la gente no entiende nada, ¿no? ¿Vos sabés, Luis, qué? Yo tenía acá agendado, perdóname que te interrumpa, porque lo que yo venía viendo, ¿no? Uno desde ya varios días está pegado a redes, a pantallas, siguiendo este proceso, y lo que a mí me llamaba la atención entre periodistas era las explicaciones de este resultado electoral. A mi criterio, un tanto reduccionistas, y yo con lo que me encontraba era ignorantes, les gusta vivir como pobres, tomé nota de algunas de las cosas, viven de los planes y votan para ser vagos, no les importa el choreo, defecan en un balde y votan eso, ganó el voto insaurralde. Entonces, ¿cuál es tu análisis en esta línea, que es un poco lo que estabas empezando a explicar? Creo que viene asociado con esto que yo te estoy haciendo mención. Bueno, muy bueno el raconto que vos hacés. Lo que es interesante que haces es que la misma gente recibiendo los mismos planes, en las mismas condiciones sociales, y que en ese momento, porque en dos meses no va a cambiar la sociedad argentina, creo que alguna vez cuando yo daba las clases de las que vos hacés mención, decía, bueno, la sociedad cambia, pero es muy difícil de verlo cuando pasa. Pero una de las maneras de ver cómo la sociedad cambió, es una foto de uno hace 10 años, se cambió la ropa, uno está más joven y no se había dado cuenta que no lo necesitamos en ese momento. Y sin embargo, cuando uno mira el espacio así en extenso, uno ve ahí la evidencia de que sin darse cuenta, todo fue cambiando y al mismo tiempo siguiendo igual. Entonces, la verdad que en dos meses, las condiciones estructurales es prácticamente la misma gente votando y modificando en algún aspecto que no es, que también se hace otro análisis que hay que hacer, de cuánto se ha movido el voto, si es que se ha movido tanto. Pero creo que se reemplaza el, si quieres un criterio cognitivo, por un criterio moral. Ahí también estamos usando algunos temas malumanianos. Es decir, si usamos criterios que nos basen en el conocimiento o en criterios de asignación moral. O sea, esto está mal. Cuando hablamos del criterio moral y nos hablamos del criterio de lo bueno y lo malo, que todos portamos, pero no necesariamente uno puede describir los procesos sociales a través de bueno o malo. En todo caso, no sé, bueno, si reduce la pobreza, vamos a decir que es bueno, pero porque hay indicadores objetivos que muestran que la pobreza se reduce, o que aumenta la actividad económica y hay indicadores para decir y uno después puede decir bueno o malo, pero uno tiene elementos objetivos. Realmente es muy difícil encontrar elementos objetivos en sí mismo, digamos, en la idea de los valores. Yo creo que mucha de la lectura que se ha hecho básicamente tiene que ver con la carga valorativa que tienen los que están analizando esto, que, bueno, que prescinden del intentar explicar cómo es que la misma gente a los dos meses cambia en algunos aspectos el voto. Y a lo mejor hay criterios que van mucho más allá de esas asignaciones causales que están haciendo. Por eso me parece importante usar el concepto de asignación causal, ¿no? Es decir, no hay ningún dato que tengan para asegurar que eso es así, ¿no? Pero están haciendo una asignación, o sea, le están dando a un episodio una causa de la cual no tienen ningún tipo de evidencia, ¿no? O sea, puede haber o no algún tipo de relación al respecto, pero hay muchos otros elementos para asignar acá. O, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a la gente con los otros candidatos? ¿Qué tan coherentes o qué tan buenas o malas han sido las campañas de los otros candidatos? ¿Qué elementos tal vez del liderazgo de Maza ha transmitido que no había puesto esfuerzo con transmitir en la paz social? Es decir, cuando se habla de esa manera se pierde la oportunidad de incorporar un montón de elementos del análisis. Entonces, bueno, como que la sociedad es buena si vota de acuerdo a cómo ellos creen, si no, la sociedad es una especie de recipiente que se va a llenar solamente con lo que decía el peru. Pero bueno, por eso te... Hace dos meses acaba de pasar algo en el cual el peronismo no estaba del todo bien, ¿no? Así que antes estaba bien, ahora está mal, no queda claro como que te dio la explicación. Y a ver, yo cuando preparaba esta entrevista obviamente uno hace archivo, mira tus declaraciones, tus artículos, tus publicaciones y días pasados vos en una entrevista dijiste mi ley y el peronismo compiten por la misma cesta de votos. En virtud de eso y que si vos tirás ese título, yo esto lo firmo, es producto de un análisis concienzudo, racional, fundamentado, teórico, epistemológico. Semejante derivar en esta aseveración. ¿Qué nos permite vislumbrar o qué vislumbras vos para el balotage? ¿Hay balotage? Digo yo, porque yo ya a esta altura, bueno, viendo hoy la decisión de Santoro, que creo que es netamente estratégica. Primero, llegaremos a un balotage y en esto de compiten por la misma cesta de votos, ¿cómo lo ves? No, lo de la cesta de votos tiene que ver con un análisis de la evidencia de los votos. Sí. Eso se puede ver, digamos, tiene cierta complejidad, pero es muy interesante, uno se puede bajar los datos de las urnas, ¿viste? Sí. Y los datos de las urnas, las urnas están ubicadas en un lugar, en el espacio, en una zona determinada, y uno puede ver los resultados dependiendo de la zona. Y a su vez, una de esas zonas tiene información de nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, uno puede relacionar los lugares donde al peronismo le tiende a ir mejor y los lugares donde junto por el cambio le tiende a ir mejor. Sí. El lugar de los aglomerados urbanos, con los datos de las PASO, mi ley era casi como una copia un tratamiento espacial de su voto, no me estoy refiriendo al criterio semántico de descripción de su discurso, no, me estoy refiriendo a resultados. Él ha tenido un desempeño en el cual, a medida que vos bajás en el negocio socioeconómico, o sea, donde bajas zonas, donde los recursos son más bajos, el desempeño de él va creciendo, ¿no? O sea, que vos podés mirar a mi ley en un mapa, en el conubano y la primera y la tercera sección en los lugares de mayor pobreza, mi ley en realidad tiene desempeños que están arriba de los valores que mi ley mismo tuvo en otros lugares donde los puntos paletarios también le suelen ir mejor. O sea, que mi ley, en realidad, lo que terminó ocurriendo es que, en vez de ser, como la hipótesis tenía el peronismo, un candidato que, por la asignación causal, mirá cómo podemos usar el mismo concepto, ¿no? Exactamente. Por la misma asignación causal, de que lo escuchan hablar de determinada manera, entonces se hace una especie de relación supuestamente directa entre el discurso y un comportamiento masivo de la población de voto. No tiene la dolecha, pero sin mayor especificidad. Bueno, entonces eso significaba una especie de correlación de voto del conjunto fue el cambio. No hay ninguna evidencia de eso. De hecho, las zonas donde el conjunto fue el cambio generalmente le va muy bien, son las zonas de nivel muy alto, y ahí mi ley tiene sus valores más bajos. Esto ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, esto ocurre en algunos lugares como Urbano, esto ocurre en Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Euclian, o sea, no estoy hablando solamente de Lamba, estamos hablando de todo el país que tuvo exactamente el mismo comportamiento. Pero en realidad ahí hay un secreto, que es lo que hay que analizar, porque estamos hablando de una visión que acaba de ocurrir, ¿no? Sí. También tengamos en cuenta eso. Nosotros estamos tratando de empezar a analizar, a ver, porque, a ver, ¿a qué voy con esta vuelta? Lo que quiere decir esto es que el peronismo tuvo un error de diagnóstico, creyendo que en mi ley lo que hacía era dividir el voto junto por el cambio, cuando en realidad lo que hacía era dividir el voto propio del peronismo. Claro. Esa terminó siendo una especie de desgracia para la paz, pero esa es con suerte. Porque si el peronismo acomoda expectativas en los segmentos de nivel más bajo, los votos de mi ley pueden volver, porque el peronismo no tiene que traer los votos de la vereda en frente junto por el cambio, que es casi imposible. Los tiene que traer de mi ley, ¿no? Entonces, probablemente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es donde debe haber habido un corrimiento de votos del mismo segmento de nivel bajo que se volcaron a mi ley, por razones que habrá que investigar, probablemente por temas de decepción y de sentir lejanía con la candidatura de Maza, que cuando eso comunicacionalmente y estructuralmente pudo ser resuelto, volvieron. Claro. Así que, por los datos que hay, probablemente Maza igual subió en todo el país, pero donde el comportamiento fue especialmente marcado en la diferencia fue la provincia de Buenos Aires. Entonces, puede ser que en esos lugares, Maza lo que haya traído, desde el mismo lugar donde mi ley comparte con el panismo, se lo trajo de vuelta, ¿no? Y ahí está parte de la explicación del, 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 probablemente de la recuperación. De la paso, ahora, pero en la paso estaban los datos para esto que acaba de suceder, ¿no? Sí. Así que va a decir, es como una especie de cine negro que a la gente le gusta también repetir, pero si leen el libro de Popper para encontrarlo ahí, que arranca por ahí, pero en realidad sale de, digamos, probablemente del desconocimiento de que estructuralmente el voto de mi ley estaba en condiciones de empezar a perder potencia. Eso no quiere decir que sea para siempre, ¿no? Exactamente. Y la segunda vuelta, sí, yo creo, va a haber segunda vuelta. Esto no es medianamente dinámico, pero sobre una base que se sostiene, ¿no? Porque el análisis de la paso, que también me ocupé lo más posible de decirlo, también escondía que, abajo de mi ley, estructuralmente la elección se seguía apareciendo mucho en 2019, ¿no? Sí. Es como si vos mirás en un mapa Junto por el Cambio vs. Unión por la Patria, que es el ex frente de todos, cuando lo ves enfrentado, muestran una relación espacial muy parecida, es como uno la ve en un mapa, si uno saca a mi ley y los ve a esos dos juntos, es un mapa muy parecido al de 2019. O sea que a mi ley, en realidad, lo que hizo fue adquirir formas prestadas de estos dos partidos para, entre ambos, generar una relación. Pero eso significaba también que para él era una situación de agarre poco flojo, porque él estructuralmente no estaba vinculado a nada, más que tomar o prestar estructuras de los otros partidos. Exactamente. Entonces, vos mirás todas las cosas que hay para explicar, ¿no? Además de la idea de que se reduce esto al término de la asignación de dinero de parte del Estado, que yo no estoy diciendo que no sea importante, pero hay tanta información interesante en las elecciones que es una pena que en vez de prestar la atención a eso, se use el espacio o no de la discusión para enojarse. Por eso la idea era invitarte y estaba convencidísima que ibas a empezar a enfocar, ¿no? Esto es como cuando decís, bueno, en una obra de teatro ¿a dónde dirijo la luz y qué ilumino? Y bueno, en este escenario social que tenemos creo que sos un maestro en este sentido, Luis. Así que gracias por haber pasado por el programa. No, por todo es un placer y como diría Luhmann, no se olviden de que todo pasa dentro de la sociedad. Así que no busquen afuera nada porque todo saca de... Exactamente. Gracias. Era Luis Costa, sociólogo y experto en procesos electorales.